Relative pronouns. Dónde, cuánto, and cuántos. ¿Dónde, dónde? Vamos a imaginarnos que nos vamos a algún sitio, a algún lugar conocido donde tú ya hayas estado. ¡Ya sé! ¡A Madrid! ¿Qué te parece? ¡Ah, perfecto! Para mí será fácil recordar esta extraordinaria ciudad. Madrid, la capital, donde comí las tapas más ricas de todo mi viaje a España. Seguro que sí. Y también donde hay más museos que en ningún otro sitio de España. Presta toda la atención. Cuanta más atención puedas mejor. ¿Preparado? Claro, por supuesto. Venga, va. Me imagino que estoy en Madrid. En el espectacular aeropuerto recientemente ampliado, donde la conexión con el centro de la ciudad es muy fácil porque incluso llega el metro. ¿Qué te parece si bajamos en la estación de la Plaza de España? Llegamos al centro de la ciudad y nos vamos al Paseo del Prado, donde se ubica el Paseo del Arte, uno de los bulevares más interesantes de Madrid. ¡El Paseo del Arte! ¡Ah! También llamado el Triángulo del Arte, ¿verdad? ¡Muah! ¡Qué bonito! Salimos de la estación y empezamos por la Plaza de Cibeles, donde los madrileños se reúnen para celebrar todos los eventos importantes. Claro, la Plaza de Cibeles es un punto estratégico en la ciudad, donde la gente se reúne para celebrar desde las victorias deportivas del Real Madrid hasta las manifestaciones en contra de cualquier cosa. Es mejor cantar y gritar para celebrar cuantas victorias. Uno quiere quejarse, ¿verdad? Y, tristemente, en estos momentos, lo segundo es más frecuente. No nos vayamos por los cerros de Úbeda, Rylan, ni nos pongamos pesimistas. Volvamos al Paseo del Prado, donde se encuentra el jardín urbano histórico más antiguo de Madrid. Vayamos bajando, bajando hasta mitad del recorrido, donde hay otra fuente, si no recuerdo mal. ¿Cómo se llama? Se me ha ido la olla. Bueno, da igual. Recuerdo que hay un restaurante donde sirven un cocido madrileño impresionante. La fuente se llama Neptuno. Pero centrémonos en el Triángulo del Arte Rylan, donde se encuentran el Museo del Prado, el Museo Cisenbornemista, y ver que de allí, el Centro de Arte Reina Sofía. Uf, solo en el Museo del Prado ya podríamos pasar una semana entera visitándolo. Es quizás donde se encuentran más obras de arte, por metro cuadrado, que en ningún otro sitio del mundo. Así era antes de la magnífica ampliación del museo. El Prado, donde hay importantes obras de Goya, Velázquez, el Greco, y cuantos más pintores famosos quieras nombrar, necesitaba más superficie. Así que ahora, el Museo del Prado, donde hay más cuadros que nunca, te puedes pasar no una, sino dos semanas visitándolo. ¿Cierto? Oye, visitando el Museo del Prado, se nos ha ido el tiempo volando. ¿Tienes aún los ojos cerrados? ¿Te estás imaginando esa fantástica entrada al museo, donde hay ese espectacular lucernario tan y tan grande? Ajá. Fantástica. Pero espera, espera. La imaginación se me va a otro sitio. Hay una taberna cerca del museo, donde sirven unas tapas increíblemente buenas. ¿Cómo eres, Rylan? Hablando de Madrid, la imaginación se te va siempre a los bares, ¿eh? Bueno, come cuantas tapas quieras con la imaginación. ¡Son gratis!